Yo sé que a nuestro amor le falta algo, una palabra, algún detalle, una caricia, una esperanza Para seguir y recrear nuestro destino Ah, no estés triste, princesa Seguramente encontramos a tu mamá aquí en el hotel Nadie puede quedarse en el barco ¿Estás seguro? Claro Mira, mira quién está ahí Mamá, mamita, hola Hola, mamita ¿Por qué te bajaste antes? ¿Por qué no nos esperaste? ¿Antes? Sí, sí, te busqué en el camarote por todos lados ¿A ti no te saludó el capitán? A mí me dio la mano así Hola, señora ¿Sí, mamita? Qué guapa llegaste, Carlota Espero no estés muy enojada conmigo por lo que hice Un poco Bueno, era necesario Salvador me dijo que era la única manera para que dejaras de ser tan dependiente Que al verte sola y en la necesidad de resolver cualquier problema Pues empezarías a hacer a un lado tus miedos Que terminarías por tener más confianza en ti misma, Carlota Las predicciones de Salvador se cumplieron Mire, ya me siento Me siento otra Carlota Eres otra Mis amigos de la escuela no me van a creer lo padre que nos la pasamos Cuando les cuentes se van a caer de espaldas Claro que les voy a enseñar las fotos Y de seguro la maestra Roberta me va a pedir un trabajo especial Para contarles lo que vi, lo que conocí ¡Bueno, ya! ¿No te puedes quedar callada un minuto, Natalia? ¿Me tienes aturdida con tanto parloteo y llaba, llaba, llaba? ¿Eh? ¿Por qué ya no se hacía Natalia? Álvaro, es que habla y habla y harta ¡Fastidia! ¿No se puede quedar callado un momento, por Dios? ¿No somos solos, sí, mi amor? Sí Cierra bien la puerta, mi hijo ¿Y a ti qué te pasa, eh? Te atabas totalmente diferente en el barco, Natalia ¡Tú lo has dicho! ¡En el barco! ¿Y por qué tienes que cambiar? ¿Por qué? Porque no te voy a dar ninguna explicación ¡Ahí estás! ¡Loca! ¡Loca! ¡Ah! Por eso te puse tanta atención en el barco Cuando me pediste que cuidara a Natalia hasta de ti misma Te voy a tomar la palabra, Cordelia Y no voy a permitir que trates así a mi hija No, te lo voy a permitir No, te lo voy a permitir Cordelia nunca me dijo la verdad Nunca me confesó que estaba casada con Álvaro y que tenían una hija Así que como comprenderás Álvaro y la niña me confundieron desde la primera noche a bordo Todo el viaje creyeron que yo era Cordelia Si te digo que yo conocí a esa mujer aquí en el hotel Es idéntica a ti Ay, no, Carlota, nada más de pensar no me pongo chinita Oye, ¿cómo la hiciste para mantener la calma Y hacerte pasar por la esposa del amor de tu vida? Ni yo misma lo sé Después de la primera vez las cosas se fueron dando Y solo me quedó decidirme continuar con la farsa Para poder enterarme de todo, ¿no? Sí, ¿qué descubriste? Descubrí Descubrí la verdad Para Álvaro yo estoy muerta, Mireia ¿Cómo muerta? Sí, muerta, muerta Porque no me menciona, porque no permite que nadie lo haga tampoco Me odia, Mireia Me odia y ni siquiera Ni siquiera sé por qué Fue ¿Cómo revivir el pasado? Mireia ¿A qué pasado? Al lado de Álvaro Por eso quiero confesarte otra cosa que pasó Me dejé llevar por mi ilusión Y dormí con él Ay, no, Carlota ¿Cómo? Sí, Mireia Por una semana viví la fantasía de estar casada con el hombre que siempre he amado Y tener una hija como aquella que viví Y sabes qué El sueño fue tan dulce Pero el despertar fue tan amargo Porque Porque conocí al verdadero Álvaro Nada tiene que ver con ese hombre que yo Que yo idealicé hace años Yo es Yo me las ingenié para platicar con Cordelia aquí en el restaurante del hotel Me contó sus penas A mí me da la impresión de ser una mujer amargada Vacía Sí me di cuenta que se lleva muy mal Pero por otro lado Están planeando tener otro hijo Bueno, muchas mujeres cometen el error de volverse a embarazar Cuando el matrimonio está naufragando Tienen la esperanza de que con el hijo van a poder resolver sus problemas Y es un error Porque casi siempre resulta lo contrario Tío, yo te puedo asegurar que Cordelia no es feliz en su matrimonio Me dijo que tiene planes para irse lejos y abandonarlo todo Bueno, ahora ya entiendo por qué Carlota Álvaro no es una buena persona Y en medio de todo esto Tienes que darte cuenta que eres muy afortunada, chiquita ¿De qué? Pues de no haberte casado con él ¿Por qué esa carita tan triste, mi amor? ¿Por qué cambió así, papá? Otra vez esa de malas Regañándome por todo No, tu mamá es así Ya la conoces Bueno, el barco era muy diferente Era otra De veras que era otra, papá Lo único que me mortifica es Natalia Se parece tanto a mí cuando yo tenía su edad Sí Insegura Desconfiada Pero... Pero sobre todo muy sensible, Mireia Fue muy doloroso separarme de mi chiquita No quiero que te confundas, Carlota Tú no eres Cordelia y esa niña no es tu hija Eso te tiene que quedar muy claro Sí Sí El destino te colocó en esa situación Pero nada más por una temporadita Ya se acabó, Carlota Se acabó Ya lo sé Que se acabó Ellos van a regresar a su vida Y yo a la mía Se acabó Se acabó Se acabó todo ¿Puedo ir a la tienda del hotel a comprar regalos para mis amigos? Claro que sí, princesa A ver, para que te dé dinero, ¿sí? No compres toda la tienda, ¿eh? No, no me tardo Sí, mi amor ¿Qué pasa, Cordelia? ¿Qué pasa de qué? ¿Que qué pasa de qué? ¿Por qué eras otra en el barco? Fue un imbécil Me di cuenta que estabas jugando con mis recuerdos y con mis sentimientos Y mantuviste el juego Solo para darte el gusto de hacerle sufrir después ¿Hasta dónde habrá llegado la estúpida de Carlota? ¿No lo quería? ¿No vas a decirme nada? Me porté diferente Porque quería saber hasta dónde llegabas Y me di cuenta de que lo que sientes por la otra Es más fuerte que lo nuestro, Álvaro Más fuerte que nuestro matrimonio Incluso que nuestra hija No mientas, Cordelia No lo niegues, Álvaro Si la otra estuviera viva Te verías atrás de ella ahorita Y nos dejarías a mí y a Natalia Por eso estoy tan cambiada Porque me da un coraje Darme cuenta que sigues saltada al recuerdo de Esa otra Solo que esa otra Está muerta Y nunca, Álvaro Nunca vas a volver a tenerla Nunca Mami Mira lo que... Mira lo que hiciste Eres una inútil, Natalia ¿O qué? En el barco me dijiste que estos accidentes Me importaban ¿Y a mí qué me importa lo que te dije en el barco? Eso se acabó, Natalia Ya no soy la del barco Ni lo voy a hacer nunca Que te quede muy claro de una vez Yo quiero que seas como eras antes ¡Mira estás! ¡Mira estás, Natalia! ¿Cómo se triega a tratar así a la niña? No voy a permitir que la trate así No, momento No es tu vida No es tu hija No puedes intervenir, Carlos ¿No te das cuenta? Natalia está sufriendo igual que yo Sufrí con mi madre No es justo que la trate así Mira, ya no puedo permitirlo Natalia tiene un papá Que evidentemente permite que todo esto le pase a la niña Es su responsabilidad, no la tuya Vete a tu cuarto Y ahí te quedas ¡Ándale! ¿A dónde vas, Carlota? Déjalo, por favor Carlota Sí, Cordelia Carlota Natalia es mi hija Y tú no tienes por qué intervenir Aunque hayas tomado mi lugar en el barco Natalia no merece ser tratada tan mal Y si le hace falta Me voy a enfrentar de nuevo a Álvaro Me voy a enfrentar a quien sea con tal de defenderla ¿Para qué? ¿Para qué otra vez te diga que para él estás muerta Como te lo dijo en el barco? Sí, Carlota Ya me enteré de lo que pasó Álvaro te olvidó No quiere volver a saber nada de ti Nos hizo jurar a todos Que nunca veríamos tu nombre Pero tú ya te diste cuenta, ¿no? Yo no importo La que importa aquí es Natalia Así que ahora mismo voy a hablar con él Carlota No lo hagas, por favor Sería peor para la niña y para mí ¿De qué estás hablando? Tú no conoces a Álvaro Al verdadero Álvaro Ni tampoco sabes de lo que es capaz Yo he vivido Un infierno a su lado, Carlota Es tan cruel Me hace sufrir mucho Claro A los ojos de todo el mundo Yo parezco la mala del cuento Pero soy solo una víctima de él ¿Estás mintiendo? No lo conoces Si se porta cariñoso Es nada más para gozar Cuando se vuelve cruel No lo conoces Está lleno de odio Por eso te fui a buscar a Jalapa Para saber qué había pasado entre ustedes En dónde estaba el motivo De tanto odio De tanto rincón Yo no tenía por qué saberlo Ese Álvaro del que me hablas No es el mismo No es el mismo que yo conocí Tú no sabes lo afortunada que eres Al no haberte casado con él Yo ya no soporto la manera en que me trata Te lo juro Estoy desesperada, Carlota Sí reconozco que soy muy dura con Natalia Pero lo hago para fortalecerla Para que no sufra como yo Para que pueda enfrentarse a la vida Y salir adelante Yo adoro a mi hija, Carlota Ella es todo lo que yo tengo Y Álvaro me ha amenazado con quitarmela Solamente para hacerme sufrir Yo he sido una víctima Te lo juro Te lo juro por lo más sagrado Que yo he sido una víctima De la crueldad de Álvaro Si te digo que yo me quedé en la puerta Escuché todo Bueno, ¿qué piensas? Pues no sé Pero yo creo que Cordelia Se está diciendo la verdad, Carlota La estúpida de Carlota Seguro me creyó todo Qué bonita eres, Cordelia Ya te lo habían dicho Es que todo es tan confuso Carlota, ya olvídate de Álvaro Por amor de Dios Cordelia Me voy de compras con Natalia Acompáñanos, ven, vamos Por favor ¿Sí? ¿Cómo qué? A ver, clasca Me va ¿Qué? ¿Cómo te lo pongo? ¿Cómo te lo pongo? No, pero... ¡Oh, siete! ¡Me lo pongo! ¡No, no, 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 papá! A ver, ¿qué? ¿Me vas a ver otro? Ahorita vengo Voy al baño Sí, sí Me están poniendo siete Te vi con Álvaro Él te volvió a confundir conmigo Y es que fue tan imprevisto Lo que sucedió No supe qué hacer Ni cómo reaccionar Me agarró por sorpresa Tuve tanto miedo Por ti, Carlota Y por mí Pero no te preocupes Yo voy a salir primero Y después un momento Sales tú Solo dame tiempo De que nos vayamos, ¿sí? Está bien Adiós, Carlota Quizá nunca volvamos a vernos Yo sé Que a nuestro amor le falta algo Una palabra Algún detalle Una caricia Una esperanza Para seguir y recrear nuestro destino Yo sé Que la ternura se ausentó del día a día ¡Gracias por vernos!